porque la verdad es que hemos vivido una etapa bien bonita en el primer disco, en el segundo disco y en el principio del tercero la vida en mi caso era bastante caótica lo cual me regaló canciones muy bonitas pero la verdad no tengo ganas de volver a sacrificar mi sistema nervioso por canciones fuertes así que yo me imagino que comencé esa carrera solo, con muchos amigos con gente que me quería subiendo una montaña cuando los caballos les ponen así para que no vean hacia los lados así comencé, cuando sacamos todo cambió viendo hacia adelante, sin ver los lados, bien egoísta subiendo esa montaña y de repente cuando volteaba un poquito los lados me daba cuenta que quedaba menos a mi alrededor y seguía subiendo necio, obsesivo y quedaba menos y menos hasta que llegué a esa cima donde mi ego se sentía saciado saqué mi escalera me imaginaba como una muralla blanca y yo tenía huevo que ver que había detrás de esa pared saco la escalera, me subo y me di cuenta que detrás de esa pared no hay absolutamente nada entonces mi vida se ha reflejado así, bajar de esa escalera más humilde, más gremo, más tranquilo escribiendo cosas que me penetran el alma, que siento de verdad y volviendo con un disco que nos estremece, que nos hace sentir escalofrío no hay una sola palabra, no hay un solo rincón en este álbum que no sea una verdad absoluta al menos un reflejo de lo que hemos vivido económicamente muy atractivas pero siempre la coherencia y la persistencia por hacer lo que sentimos es lo que nos ha reído hoy aquí y está frente a ustedes pues yo creo que todos estamos afuera queriendo encontrar alguna cosa y ahí es donde uno tiene que darse cuenta que pues no está ahí es muy fácil decirlo pero es tan complicado entenderlo y practicarlo la meditación es una excelente vía para encontrarse yo estuve en Asia me fui a recorrer varios lugares del mundo del budismo pensando que una estatua me iba a regalar la respuesta después hice una situación que se llama ayahuasca un rito muy importante y más bien eso fue lo que me hizo cambiar mi forma de pensar me di cuenta que me habían domesticado y que estaba mi mente bastante limitada y que yo estaba componiendo canciones limitadas y ahí es donde cambié la forma de pensar y empecé a escribir canciones sin miedo este disco sin duda es una colección de canciones que no tienen miedo a decir las verdades más crudas siempre con cariño, siempre con amor pero no me gusta decir la verdad yo pienso que estamos en una sociedad que desde muy pequeños nos programa como para desear muchas cosas superficiales y buscar hacia afuera creer que el éxito es tener una casa grande tener un coche último modelo de lujo hacer viajes por el mundo y te das cuenta que todo eso no está mal hacerlo pero no está ahí la felicidad en acumular dinero es como mucho egoísmo que se ve reflejado ahí y creo que este disco y el título tratan de dar el mensaje opuesto de esa búsqueda hacia adentro de encontrar la felicidad dentro de ti en las cosas más sencillas, en tu familia en nuestro caso tanto Mario como yo nos convertimos en papás en los últimos cuatro años y yo creo que eso ha sido un cambio súper profundo y trascendente en nuestras vidas y nos hemos dado cuenta que ahí está lo más importante y que ahí está nuestra felicidad no afuera sino de nosotros además creo que hablar de esto puede ser bastante aburrido porque no es domingo a las 7 de la tarde no somos curas para estar hablando de para dónde tienen que ir pero la verdad es que Camila nos comunicamos por medio de la música y creo que lo que se imprimieron las canciones eso es lo que de verdad tiene poder el mensaje y como el impacto a cada uno en su vida quizá a unos no lo esperan a otros sí y el chiste es ese de lo que ya hacemos es tratar de inspirar ciertos cambios pequeños en mucha vida pues sabes que creo que Camila lo veo como si en ese tiempo cuando los discos los CDs se vendían la puerta se empezó a cerrar y Camila se coló en el último momento en el último momento se cerró después y eso hizo que este número de discos vendidos cuando toda la gente escuchaba y no tenía tanta información pudiera hacer la música parte de su vida con más tiempo recuerdo que Horacio me duró en la radio ocho meses y nadie la podía bajar el leccionista de canciones duró seis meses todo cambió sigue sin parar y y la repetición y la repetición hizo que la gente conectara con la canción y se casaran con ella se divorciaran con ella fuera parte de su vida y hoy lo que está pasando es que viene la canción del verano se acaba el verano y viene otra y viene otra y la gente ocupa más tiempo para para ser parte de para vivir con la música entonces es un árbol de dos filos por eso en los conciertos de Camila tenemos la suerte de de ver como la gente canta todas las canciones porque en ese último espacio donde nos colamos la gente conectó con esa parte y ahora el reto es que con esta velocidad de la gente de consumir pueda la música nueva lo que traemos en este nuevo disco volverse a temporal por eso fue el reto tan grande de escribir canciones que pensáramos que eran profundas que que contrastáramos con mensajes tan en tan diferentes a lo que está sonando hoy en la radio siento que está vibrando bien bajo el lenguaje hoy en la radio y no podría decirte que Camila es algo importante o no simplemente lo que hicimos y lo que grabamos nos parece importante para nosotros porque fue una forma de drenar toda esa energía que teníamos que contar y como dije hace rato si se convierte en la parte de la vida de la gente increíble y si no me quedo feliz porque Pablo yo y nuestra compañía izquierda hicimos lo que se pudo para que sucediera venían a escuchar las tensiones porque fueron parte de la vida de ellos y eso es lo que hemos tratado de ir limpiando poco a poco esa energía y creo que hemos ido paso a paso haciéndolo de forma positiva el disco siento que fue un disco de transición con un castigo encima del público pero creo que ahora después de girar tantos solos ya con una energía más limpia creo que este disco se siente mucho más natural y creo que me atrevo a decir que me siento perdonado por el público creo que la gente ya está dejando ir esa energía la prensa está dejando de preguntar por eso lo cual es muy cómodo porque también hacemos mucho más que eso tenemos muchas tensiones y que más Pablo si nada más eso creo que muy fumarios son etapas y fue una transición que tomó tiempo pero nos sentimos mejor que nunca y creo que en los conciertos eso lo vemos si realmente hiciéramos conciertos y nos diéramos cuenta que el público no reacciona no responde o pasa algo raro como que nos cuestionaríamos si debiéramos seguir pero al contrario creo que en el show en vivo nos damos cuenta que la gente se conecta como nunca con las canciones que sigue habiendo esa magia en el escenario en el sonido de la banda esa combinación del piano de mario de las guitarras de su voz y la composición creo que es lo que le da el sonido más característico también entonces nos sentimos contentos de poder seguir adelante con el proyecto de tener tan buena respuesta y poder presentar música nueva que sentimos que tiene profundidad y esencia esto fue en la radio en primer lugar pero no vendíamos ni un disco después salíamos con coleccionista de canciones tema de novela por toda Latinoamérica y Camila vendíamos ni un mucho disco y recuerdo que me sentí un día con mi manager yo ya un poco asustado y le dije manager ¿cuánto necesitamos vender ya ni siquiera para ser exitosos? ¿cuánto ocupo vender para que nuestra compañía disquera acepte hacernos un segundo disco que no nos den la carta de latino y me dijo necesitas vender 50 mil copias y le dije ¿cuántas llevamos? 3 mil dije mierda nos faltan muchas ¿no? y luego llegó todo cambió y en tres meses vendimos un millón fue una cosa que cambió que cambió nuestra vida pero lo que quiero decirles es siempre esa incertidumbre de qué va a pasar sucede con cada disco con el segundo con el tercero y ahorita estamos igual diciendo ¿qué va a pasar? o sea la gente va a conectar no va a conectar va a suceder no va a suceder y ojalá y ustedes como prensa nos ayuden a que la música pueda llegar a muchos lugares tenemos muchas ganas de que este disco sea parte de la vida de muchas personas ya nos veremos en unos años y diremos eh perdón si sucedió o otra oportunidad de hacer por mi modo ¿qué va a pasar?